Bueno, nosotros ahora, después de poder recuperar a los jugadores que teníamos lesionados durante la última parte de la temporada, la verdad que contento y bueno, el equipo está trabajando bastante bien y creo que estamos preparados para afrontar este playoff. Y nada, van a ser partidos muy difíciles, sabemos de la importancia de este tipo de partidos y de los detalles y bueno, vamos a intentar trabajar al máximo para ir el sábado a lograr traernos la victoria de Cartagena. ¿Es una eliminatoria a tres partidos? Pero bueno, nosotros creo que estamos trabajando bien, que hemos podido recuperar, como te decía, los jugadores que estaban lesionados y bueno, estamos en la totalidad de la plantilla y vamos a intentar con ilusión y con trabajo afrontar esta eliminatoria. La sensación desde fuera que se ha olvidado un poquito por parte del entorno, la posibilidad de subir, porque esto se ha pasado mucho por el primer puesto, pero se nos pierde esa posibilidad de subir de manera bien. Sí, hombre, está claro que no hay que olvidarse que nosotros somos un equipo nuevo en la categoría, que es muy complicado meterse en playoff, que hay equipos que llevan muchísimos años trabajando para ello y no lo han conseguido. Y bueno, ya a pesar de ser un equipo nuevo, pues en nuestro primer año en segunda división hemos conseguido hacer un playoff y creo que eso es algo muy difícil. Y bueno, la verdad que al tener opciones matemáticas de ser el primer clasificado hasta las dos últimas jornadas, pues bueno, la verdad que yo estoy contento con la temporada que se ha hecho y bueno, ahora refrendar el trabajo de todo el año. Pero sí que es cierto que quizá el fútbol sala, pues muchas veces estamos un poquito olvidados y que bueno, si por nosotros fuera, pues evidentemente nos gustaría que la promoción fuese mucho mayor. ¿A tres partidos qué posibilidades, qué porcentaje de pasar, de que siempre sea favorito? No, yo creo que en este tipo de competiciones no hay favoritos, ¿no? Todos los equipos son buenos equipos, de los cuatro equipos que estamos clasificados creo que cada uno tiene sus características. Y bueno, creo que aquí en este tipo de combinaciones que se han dado ahora en el playoff no hay ningún favorito. Son partidos que van a ser muy igualados, que se van a decidir en pequeños detalles y esperemos tener la suerte, el trabajo y la constancia para conseguir que la victoria vaya de nuestro lado. ¿Cómo en fin tiene la verdad? Pues bueno, la verdad que Cartagena es un equipo, como te decía, de solera, ¿no? De muchísimos años disputando partidos en primera y segunda división de la Liga Nacional y con jugadores muy importantes como Javi Matías, que ha sido un histórico del fútbol sala. O jugadores como Sergio Rivero, Pedreño o Enrique Cánovas, que han jugado en primera y en segunda división. Y bueno, la verdad que es un equipo mezclado también con gente joven de calidad. Y bueno, la verdad que es un equipo peligroso en su estadio, sobre todo. Y bueno, vamos a esperar, pues como te decía, hacer un buen partido ahí en Cartagena y al ser posible, pues ganar el primer partido, que eso sería muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que es importante en la experiencia? Bueno, yo creo que la experiencia es importantísima, sobre todo en el control de las emociones. Si tú no controlas las emociones, te encuentras un pabellón lleno, que el arbitraje no sabes cómo va a ser. Y siempre es importante controlar esos pequeños detalles que yo creo que van a ser al final, a la postre, lo que van a marcar los partidos, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de controlar las emociones, estamos tranquilos y sabemos el trabajo que tenemos que hacer y no cometemos errores, pues creo que esto es lo más importante que puede pasar en el partido si estamos concentrados los 40 minutos. Si no se está bueno, nos quedaría otro. Nos quedaría una segunda ronda, una segunda eliminatoria. Son cuatro equipos, primer partido nosotros con Cartagena en la primera eliminatoria y el UGT en el IFE jugaría con Briboga de Guadalajara. Y los dos que pasasen, pues se enfrentarían entre ellos y el ganador sería el que subiría a primera división. La otra eliminatoria, Tenerife. Pues el que ganara, si gana Tenerife, tendría el faltor cancha de ellos con nosotros, por lo tanto jugaríamos el primer partido aquí y el resto jugaríamos en Tenerife. Y si fuera Briboga tendríamos nosotros faltor cancha. Sí, nosotros terceros. Tenerife quedó segundo. Por debajo quedó cuarto Cartagena y quinto Briboga. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es una eliminatoria muy igualada. Yo creo que el que piense que va a ser fácil está muy equivocado. Lo primero porque Cartagena es el equipo que en los puntos ha hecho en la segunda vuelta y van en alza y eso es un punto a favor de ellos. Es cierto que tenemos el faltor cancha a favor, pero es un poco relativo, ¿no? Porque al jugar el primer partido fuera de casa te obliga, si pierdes, a ganar dos en casa y lo que lleva, como he dicho, el entrenador de la presión, de jugar en casa y de ganar dos partidos es muy difícil. Pero bueno, estamos tranquilos, confiados en el trabajo que hacemos y vamos a Cartagena a ganar que es lo que hacemos en todos los partidos. Sí, he estado todo en meses parado, después de una operación me encuentro bastante bien. El otro día jugué unos minutos contra la última jornada, contra el final del Pozo y nada, con ganas de que lleve el partido del Sao y nada, me encuentro bastante bien, poco a poco mejor y creo que estoy preparado para afrontar los play-offs. Sí, te lo acabo de decir, yo creo que los partidos clave, porque fuera de casa, como he dicho el míster, van a eliminar el pabellón y es muy importante ganar allí, ¿no? Si no solo ganábamos allí, estoy seguro que la eliminan toda, así que la pasaríamos, ¿no? Y nada, la afrontamos, como te digo, ya hemos trabajado en este partido, no desde el lunes, sino desde la semana pasada, incluso antes del partido del Pozo, porque sabemos ya el posicionamiento que íbamos a estar, la eliminatoria contra Cartagena y hemos tenido dos semanas para probar el partido y yo creo que ya está todo, están todas las cartas encima de la mesa, ya solo nos queda jugar y ganar, ¿no?